buenos días chicas buenos días aquí con el cafecito para despertarme ya yo tengo gente aquí chicas trabajando ay yo siempre digo que voy a terminar y no termina el hombre supuestamente va a terminar ayer de la ventana y no terminó todavía para él también de llenar esas cosas ya están puestas las tres ventanas y le dio la terminación por dentro también pero falta terminar por la parte de afuera se están haciendo unos toques en la casa como que son como de muy son muy importantes miren a carlos carlos saluda la que será todo carlos no perdió nuestro amigo que ya no nos quiere carlos está aquí ayudando en alguna cosita y quitando este spring porque está mojando se meter agua para el beso y también me da vamos a poner la televisión para el otro lado donde quiere que quería también a poner también la llama una línea del aceite de la buena también que está liquidando lo va a arreglar como algunas cositas así que va a ser el salen los trabajos no se terminan chicos así que como quiero que hacen todas esas cositas por eso lo llamen para que me venga ayuda con todo eso porque ya me quiero ir de vacaciones quiero ir quiero irme a mi país pero hoy me ha descansado un ratito porque ya me me urge por ejemplo desde un tapón si pero es solo y me acabo con las flores tú no sabes qué cosa de llevar y me arrancó todas las matas que había lindísimas y entonces si tú la corta y que tú le vas a poner entonces y se le ponen un tapón a eso así me gusta como un traje se mete un tapón este tricoraje bueno ya voy a voy a ir a comprar todas las cositas que hacen falta para terminar todo eso a mí me gusta pero no me gusta comérmela me gusta cocinar pero no mucho lo que pasa que lo que no me gusta mira yo te saqué ese juguito que está bien frito y también lo que no me gusta es el humo el humo no me gusta hay un marco de tu cabello hace mucho calor le vamos a poner las luces ustedes me dicen de esas luces que pusieran las luces así parece que yo calla y te lloras tenía guardar hace rato lo que pasa que no se habían puesto porque la terraza estaba llena de todo el desastre y no había como encaramarse y no había como encaramarse creo que al rato voy a ver si aprovecho si me ayuda a subirlo para limpiar las lámparas que están llenas de polvo él anda midiendo porque vamos a poner un aule yo le digo en chunfle a ponerse a poner un aulea y otro para allá arriba para poner las luces o no sé otro allá como en la esquina porque aquí afuera no hay para nada son cositas que hacen falta el diqueo hay un diqueo como en el techo de benman que viene como de la bañera de aquí arriba y él está corriendo eso a ver a ver qué onda con eso Bueno, ya sin gracias a chicas voy a hacer un batidito de balan así con leche. Aquí está la gallina para Luis que lo quiere hacer, yo lo llamé, viene en camino, yo le dije que lo iba a hacer, pero el que lo quiere hacer, dije porque hay que, ah, huevo con un poquito de hielo hoy aquí en el freezer, vamos, deja estar ladrando, pues si es que lo quiere hacer, wow, que beautiful, miren a la Yadi, que bella, con un conjunto, yo tengo ese mismo conjunto que ya te tiene, está bien, a veces nosotros no compramos ropas iguales, ay, de este, ahí estaba hablando yo, por mí, Dios mío, ay, señores, uno a veces cree que uno está terminando, Dios mío, los trabajos no terminan, yo creía de verdad que Yadi, que cuando terminaran las ventanas, pero yo creo que ya sí, definitivamente, bueno, como yo le estaba diciendo, ya, este, ya cuando llamé ahora, este, al amigo de nosotros y a Carlos, es porque queremos terminar ya con todas esas cositas pequeñas, esta, como es con esas luces, ay, yo sé que esas luces se van a ver hermosas en la noche, pero voy a mostrar cuando estén puestas, para que vean que linda se ven, ya es por eso, para terminar ya con, con lo último ya, con todas esas cositas así como de emergencia, cambiar la televisión, para ver si ya, ya pronto ya me voy de, de vacación, a descansar un poquito ya, que bien, bien que me la merezco, la tengo bien merecida, para que me ha, Yadi no quiere, Yadi no quiere, Yadi no quiere que yo me vaya, Yadi quiere irse, quiere irse conmigo, pero Yadi tiene que estudiar, tiene que trabajar también, y así, entonces, pues, ya no puede ir de vacaciones ahora, ay, que tengo como la, la boca tan seca, hoy tengo como una ceja, Yadi, 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 ya llegaron las puertas que una de ustedes me compartió el link por instagram y por aquí también en youtube también me lo mandaron el link miren qué lindo pues si compramos dos puertecitas de esas compramos esta para cuando esté jugando ahí y aparte cuando a veces lo instale se deje puerto para que 20 el cuarto de bebé abierto para que ventile y así los pezitos no se entran para llamar su jueguito aquí a subir esta calera también para poner a para que eso no se vaya a subir como ustedes ven que ya la anda caminando y para evitar que los pezitos también no se vayan a subir para allá arriba a darse su miadita también después este ese ya acaban de llegar apenas todo esto que no lo sabía ponemos con fácil de ponerla seguro verdad esto se abre una puente que está aquí se abre la puente de todo el medio se abre la puente de todo el medio gracias gracias a la amiguita que me mandó el link se lo agradezco mucho gracias chicas por cada una de ustedes las que siempre me ayudan que le pido ayuda que me mandan a que me siempre me andan ayudando así como yo también le ayudo cuando me piden algún link o cualquier cosa gracias porque nos apoyamos una a la otra muy bien no me la gastes vamos a ver lo creo que puso luilla no me la gasto estamos comiendo aquí la comita de que hay tu papá si mire como le gusta comer mire como le gusta comer diantro demora pero tu no mediste con con proteína, diantro demora pero more de con concito y tu no cogiste con con Carlos diantro, di mucho con con vitico y a ti no te gusta el con con si pero yo yo lo he comido sin alante y por qué no te como un poquito ya te llenaste y que lo que hay aquí oh nada ay este lo que está tan bueno este está tan bueno todo, le han ganado de comer y comer y comer ay es que este comienzo con cual era tan bueno chicas, eso es inevitable uno quiere comer demasiado es horrible quiere el parán o del parán el parán y ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Ay, yo te estoy diciendo que no pueden dejar de mucho tiempo sin moverlo. No, 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 no. Bueno, bueno. A mí me gusta probar ese chin así como el que se pega así. No hay una cosita. No hay una cosita. No hay no, Carlos. Sí, se ve que no quedemos, se está preparada para eso. Cuenta la cucharada. Ay, no, no queda la cucharada aquí, plástica. A ver. No hay más cucharada aquí. Ay, dame a buscar más cucharita, a ver. Pues yo pensé que fueron dos semanas que nosotros esperamos pues, la de nosotros. No hay más cucharada. Yo quiero probar este chin, More, de los lados, que a mí me gusta. A ver. A probarlo ahí. A probarlo ahí. A probarlo ahí. A probarlo ahí está muy bonito. Quiero probar este poquito de acá. Ay, pero yo creo que eso ya casi está de apagar, More, ya. No, sí, el verbo que sí. Ay, yo creo, eh. No. ¿Tú crees que no? Es para cortar aquí, es para cortar aquí. Es para cortar aquí, es para cortar aquí. Hay mucho. Ay, lo vas a cortar, eh. No. No para comerlo así con cucharita, no. Ay, te trajo la tabla. Mmm. Mmm. Que es rico. Está bueno. Coge una cucharita. Por los lados, toma. Para que pruebe de los lados, ven. Toma. Prueba de los lados. Es uno de los lados. Ellos lo van a dejar que se quema para hacerlo como, como un cuadrito. Bueno, mi amor, ese dulce, si uno lo fuera a vender, es que vende lo caro. Ja, 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 ja. Ese dulce es muy orgánico. En fogón, en leña. ¡Carlo! ¡Cállate! 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 Vamos a ver, chicas, que ya se están cortando el dulce. Ya mi cuñado está cortando el dulce. Me gusta saber mucho de tu hermano. Ahora, ya le da que es lo que nos vino a mirar. A ver, yo creo que es cuando me la dejé dormir, mira. Ellos durmieron en cuella. No se siente bien. Ah. ¿Ese siente mal y todo el estómago todavía? No, si es eso, pero no se siente bien. Hay otra vez. Hay que averiguar a ver qué es lo que siente, entonces a ver si hay que hacer una sopa mañana. Porque ya iba como tres días. Si le doy la vagina, pues es como el agua de afro. Voy a chequear mañana a ver qué es lo que se siente, para ver, para hacerle algo, entonces. Miren, ya está. Usted sabe cómo que ya lo va a cortar. Entonces, usted tiene que dejar que sea en frío, ¿o no? ¿O lo va a cortar así calentito? No, está frío. No. Ay, Dios mío, pues yo tengo como cuatro horas velándose dulce aquí. No, está frío. Está frío. No, está frío. No, está frío. No, está frío. Esta cuñada mía me tiene, eh. ¿El concon? Ah, sí, dame del concon. ¿Cómo está? Dame del concon. Eh, ¿qué da del concon? Pero ponlo aquí, Madre, para que todos lo probemos con concito. Ponlo aquí, ve. Ay, ese es el concon. Yo creo que era mucho. Carlos lo colocó. Oye, Caio. Te cuelpan todo, Caio, ¿verdad? ¿Eh? Yo lo sé. A mí tú me estás diciendo, yo nunca he hecho dulce. Tú no le pones cuadradito, ¿no es? No cuadrado acá. Eh, este es... No, no, es tu, no. Es la neta. No sé que tú vas a cortar después. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé, yo no sé. 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 ¿Qué es lo que da este chín aquí? No sé. No sé. Ya, si ustedes quieren que puedan ir, no tienen que estar obligados ahí. Ok. No sé. Yo no sé. Yo no sé. El autor me lo te dijo. No, porque yo sé que ellos están ahí con... ... ¿Tú que lo llamaste? Obligado, hay, Anitta. ¿Tú que lo llamaste? ¿Qué es? los padres de novio enamorados cada vez a la noche entera jugando a ella ha jugado yo no sé cuántos juegos han jugado ellos madre santa son las dos y media de la noche señor y ahora fue que mi cuñada se fue ya terminó y ya contaron al dulce estaba que estábamos esperando que se prende un segundo que se enfriara el dulce para poder poder contarlo porque para poder contarlo supuestamente tiene que frío también estoy aquí con esta bolsa de basura en el zafaco ya yo carlos va a amanecer aquí la amanecer carlos saco esto yo no soy gallo estoy cansada ya no voy a joder miren la ojera mía ya mi madre ya no voy a joder nada así que miren esto se va a quedar así ya mañana voy a recoger los pocos ya por lo menos una mesa allá ya no hay nada en la mesa ya recogí todo lo que éste estaba ya aquí estaban ya di y y vítico estaban ahí jugando a esta luz de acá están puestas ahí provisional porque todavía no han puesto el aule de ahí están conectadas cada vez pero tenemos que desconectarlas no sé que la conectó e pues si están puestas allá ya la desconecté ya yo no pensé que carlos voy a amanecer aquí porque todavía hay muchas cosas que hay que corregir en la casa son es como que aule que hay que poner en chunfle que más el líquido que está corrigiendo en la bañera como unos como por ejemplo cuando nos mudamos en el baño en los baños que no gestionaba pero ven como donde están las losetas como unas donde hay aquí siempre nunca sé como los rellenitos que se le ponen en las juntas que se le ponen a nada las losetas por ahí se liquea el agua al basement entonces él va a rellenar eso son como muchas cositas así todavía falta por ejemplo anular el springer allá adelante también ponerme la televisión para el otro lado porque necesito los cables también que estén que me lo escondas todas esas cositas chicas este todo eso ya no lo va a tener mañana así que yo ya se fue a dormir le preparé le pusimos un colchón de aire para que duermen ya yo me voy a dar un bañito lo hizo fue a llevar a su hermana ya fue y vieron porque vive aquí cerca ya regresó ya lo que no sé si pueden ver la luz del carro son ya yo me voy a darles a descansar porque ya hay que descansar ahí está el dulce que se está enfriando ahí y mañana se sigue quitando los regueros mami que pasen buenas noches que descansar ella está muy entretenida good night mami quédeme con los angelitos y ustedes también quédeme con los angelitos nos vemos mañana los quiero mucho les mandamos muchos saludos gracias por todo chao